Aplausos Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por asistir, gracias a la alcaldesa de Amarén y a los concejales, a la alcaldesa de Chillón. Celebramos hoy, como sabéis, el día de la música, el día de nuestra patrona, este es nuestro mes grande en el que celebramos los amantes de la música y bueno, hemos trabajado muchísimo este año y deseamos llegar a este concierto que es el nuestro puesto que tenemos libre programa trabajamos con mucho aim, con mucho tesón, sobre todo este último mes que a todos nos cuesta mucho pero que hacemos con gran ilusión y con esa misma ilusión queremos compartir con ustedes. Les voy a presentar un poquito el programa y les explico un poquito cómo vamos a hacer el concierto. El concierto va a costar de dos partes, ¿de acuerdo? En la primera parte vamos a tocar, a interpretar una obra llamada Flashing Wine, de Jean Bardet-Rousse Este es un compositor verga, nacido en 1956, profesor de contrapunto y fuga que también ejerce como jurado en grandes concursos a nivel europeo. Esta obra tiene una instrumentación colorista y eficaz y la pieza acelera hacia su final sin cambios de tiempo Los grupos de acordes caracterizaban la introducción y unen esta virtuosa pieza repareciendo al final La segunda obra que vamos a interpretar se llama Dakota de un compositor holandés llamado Jean de Ham, nacido en 1951 Es un activo trombonista que también se dedica a hacer arreglos, también es productor y programador de radio y televisor holandés La obra de Dakota habla de los indios, de los estados norteamericanos de Dakota del Norte y Dakota del Sur Constituyen las figuras centrales de esta composición y la obra consta de cinco movimientos Estos cinco movimientos en los que la cultura y la historia de los indios se han retratado a través de pinturas musicales Haciendo uso de una antigua melodía india de Dakota del Sur Los cinco movimientos son El gran espíritu, La casa del búfalo, Fumar en pipa, La danza de los fantasmas y Peregrino de Wondip Niu Disculpen mi pronunciación No estoy acostumbrada a estar en este lado, estoy acostumbrada a estar ahí La última obra de esta primera parte va a ser Dunkerque Dunkerque es una composición de un famoso compositor español Músico y director de Murcia, nacido en 1984 Este compositor también es jurado y desarrolla su formación de forma autodidacta La obra de Dunkerque consta de varias partes Dunkerque es una ciudad francesa que se dio de escenario a la operación militar de los aliados entre mayo y junio de 1940 Conocida como Operación Dinamo, consistió en la evacuación de las tropas aliadas que habían sido cercadas por el ejército alemán nazi durante la batalla Casi todas las fuerzas expedicionarias británicas, parte del ejército belga y tres unidades del ejército francés Tuvieron que evacuar a las playas y el puerto de Dunkerque ante la ofensiva alemana A pesar de los bombardeos y el acorralamiento de militares alemanes, pudieron rescatar a más de 300.000 soldados José Alberto Pina ha intentado reflejar los momentos más dramáticos de esta operación Después haremos un descansito en el que también, como cada año, vamos a entregar los diplomas a los nuevos componentes de la banda ¿De acuerdo? A los nuevos componentes y a los que también llevan con nosotros más de 20 años, que ya es meritorio Seguiremos la segunda parte con una obra de Thomas Dues, que es Castillos y leyendas Que es una composición programática que se basa en la leyenda de Malas de una doncella blanca que vivía en la pequeña ciudad de Walsh Mercer Narra la historia de unos malvados caballeros e invasores que secuestran a una hermosa doncella La cual, presa del pánico, encomendó su espíritu a Dios y saltó al abismo desde la torre más alta del castillo donde estaba retenida A partir de ese día, apareció de vez en cuando con brillantes vestiduras blancas Signos de la eterna alegría celestial Una pieza fantásticamente descriptiva que relata esta trágica leyenda a través del poder de la música Y terminaremos con la quincecensa De Johan de Mey, compositor, nacido en 1953 en Paeses Bajos Estudió pedagogía, pero su carrera musical comenzó como trombonista con 15 años Sus composiciones son muy originales y se dedica también a hacer arreglos para bandas sonoras Que de hecho le han otorgado reconocimiento internacional La quincecensa es una aproximación musical al meollo de la cuestión Centrándose en un motivo de cinco notas en diversas variantes De Mey intenta en esta obra llegar a la esencia del asunto musical El núcleo de la composición es una parte central lírica Precedida por una fanfarria apertura de metales y una variante burlesca al mismo motivo En la cuarta parte, este motivo principal solo se utiliza como señal ambiental Y en el final se repite el tema de apertura para completar el paseo musical Sin más dilación, demos un fuerte aplauso a nuestra Asociación Musical, Banca Municipal y Música La verdad me viene a su director, Gustavo Cerellón Martín, disfruten Gracias 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 Gracias. 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 Vamos a realizar un descanso y en unos 15 minutillos así volvemos para la entrega de diplomas ni para la segunda parte. No se vayan. No se vayan. Nuevos componentes y para ello solicito la presencia de la junta directiva al completo. Gracias. Y del director... ¿Viste? ¿Aferno? Adelante, por favor. Gracias. Ya veremos si te da, si te portas bien. Gracias. Gracias. Venga, comenzamos con Jimena Odiel Pérez, que le va a hacer la entrega al diploma Paloma Rodríguez Mayoral. Gracias. Un aplauso. Aplausos. 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 Seguimos con Manuel Montes Díaz. Le va a hacer entrega a nuestro secretario José Luis Arenas. Continuamos con Gabriel Morata. Le va a hacer entrega a nuestro vocal Mario Borchero. Seguimos con David Sánchez Luna. Hace entrega a la vocal Miguel Ángel Lirner. Continuamos con Elena Torres Villa. Va a hacer entrega a nuestro presidente Rubén Jurado. Y terminamos con Paloma Mena, gotista, a la que le voy a hacer la entrega yo como vicepresidenta. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Seguimos con la entrega a los componentes que llevan más de 20 años en la banda y, por supuesto, con el mayor de nuestros agradecimientos. Tengo el honor de hacer entrega a nuestro compañero Jesús Manuel Berácer y Sánchez. Aplausos. 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 Otro fuerte aplauso para nuestra compañera Inés Cano Calderón. Hace entrega, Paloma Rodríguez Mayora. Gracias. Y por último, y no menos importante, le hacemos entrega a nuestro señor director, Isabel Pérez de Yo Martín. Gracias por llevar con nosotros más de 20 años. Gracias por su trabajo y su dedicación. Hace entrega al señor presidente Nueva Escuela. Gracias. 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 Continuamos con la segunda parte. Esperemos que estén disfrutando y que disfruten. Gracias. 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 Gracias.